El día de hoy es como propicio, parece como que todo se ha puesto ahí en orden para que hablemos. Cuando pusimos la fecha pues tampoco lo sabíamos, o sea que casi es más importante que sea Santa Teresa hoy que lo que ha pasado. Sobre todo porque tampoco a mí me gustaría o al menos mi intención no es hablar de la cuestión a partir de lo que hoy ha pasado en Cataluña o de lo que viene. O sea de estos hechos puntuales que son muy mediáticos, que es verdad que lo que buscan es mucha resonancia, que tienen su importancia por supuesto. Yo no voy a banalizarlo, eso es lo primero que sí me gustaría decir, que el problema existe y que no podemos banalizarlo, que muchas veces se hace apelando a razones meramente económicas. No nos confundamos ni nos engañemos, la cuestión ya ha llegado a tal nivel que no va por ahí. Entonces es un tema que no hay que banalizar y por supuesto claro que es un tema que hay que tomarse en serio, pero más allá también de lo que hoy hayáis podido ver en televisión. Digo hayáis porque aunque a mí no me gusta hablar de nosotros, ellos, tal, pues seguramente yo lo veo distinto o lo percibo diferente a como lo percibís. No sé si entre vosotros hay algún catalán, pero yo lo percibo seguramente diferente, mejor ni peor, lo percibo distinto. A mí me preocupa, pero lo percibo de manera diferente, porque mi nivel de identificación con lo que ahí está pasando es infinitamente mayor que el vuestro, independientemente de que yo no comparta lo que está sucediendo. Es mi tierra. El otro día en broma le decía Jordi Gaya, que me llamó, digo, es que van pasando todas estas cosas, y estábamos hablando de este tema, hemos hablado muchas veces de eso. Y yo le decía, digo, ¿sabes lo que estoy descubriendo? Que soy más catalanista de lo que yo pensaba. Y cada vez soy menos, o sea, y no soy nada nacionalista, ¿no? Porque quizás yo lo miro como, lo miro desde una perspectiva que hoy en Cataluña es minoritaria. Y por ahí es por donde quiero yo también empezar para situar el tema, ¿no? Alberto empezaba hablando del siglo XIX. Hoy la tradición nacionalista nacida en el XIX ya significa muy poquito en Cataluña. Cuando vemos lo que vemos, un poco por situarnos, ¿no? Y luego podemos entrar en otras cuestiones más técnicas o más... Pero por situarnos en el espacio y en el tiempo. En las reivindicaciones, en el fondo de las reivindicaciones que nosotros podemos ver, o incluso de los discursos que escuchamos, la tradición nacionalista del XIX tiene muy poco sentido ya. Yo diría que es prácticamente inexistente. Sigue sirviendo como fuente de legitimación, pero no está en la justificación y en la explicación de lo que hoy está pasando. Eso también es un dato que conviene tener en cuenta. El otro día, creo que se lo comentaba Alberto, me mandaron un artículo que había aparecido en un blog que hablaba de esta cuestión y estaba elaborado en forma de pregunta. Y no decía, ¿sirven los nacionalismos del siglo XIX para el siglo XXI? Y yo pensé, bueno, por eso no os digo ni quién es el autor ni dónde lo leí, ¿no? Da igual, yo pensé. O sea, niego la mayor. Es un enfoque absolutamente equivocado. Es que no ese es el tema. Quizás para saber lo que está pasando necesitamos volver a mirar al siglo XIX para saber de dónde viene todo esto, y es bueno, incluso podríamos mirar mucho antes, ¿no? Al siglo XVII, y luego al XVIII, y luego al XIX. Pero lo que está pasando hoy, o lo que estamos viviendo y lo que estamos escuchando hoy en Cataluña no tiene absolutamente nada que ver con las reivindicaciones clásicas del catalanismo o con las reivindicaciones más clásicas del nacionalismo catalán del que podíamos estar hablando hace 30 años. Estamos en otro nivel absolutamente distinto. Esa es mi perspectiva, ¿eh? Esa es mi perspectiva. Y repito, sí que me parece que ese nuevo discurso busca una legitimación en esas viejas raíces, y esto lo digo intencionadamente, creo que aquí lo puedo decir, ¿no? Yo como no pertenezco al movimiento, no os comprometo, me comprometo solo yo. Es decir, por ejemplo, uno de los errores, digo, y entended bien lo que voy a decir, voy a intentar explicarlo bien y no ser ofensiva, pero lo digo con toda la libertad y lo digo como cristiana, como católica. Uno de los errores de la Iglesia en Cataluña es seguir apelando a una fundamentación que el propio discurso político ya ignora, pero que usa como fuente de legitimación. No sé si me explico, ¿no? O sea, nuestros obispos siguen hablando de las raíces cristianas de Cataluña porque siguen pensando en un catalanismo muy tradicional, pero es que la vida política hoy, el discurso político hoy, la lucha política hoy en Cataluña en clave secesionista, independentista, ya no va por ahí. Quiero decir, por eso, algo que aquí llama mucho la atención, y perdonadme, digo que hable así, a nosotros, o al menos a mí, no me llama nada la atención, que es que un partido como Esquerra Republicana y un partido como Convergencia Democrática de Cataluña puedan ir juntos, ¿no? Porque comparten algo que es fundamental, que ya no es esa vieja tradición, sino que es la convicción firme de lo que, y yo entiendo que ahí está el tema, y eso es lo que hay que analizar hoy, lo que hoy se reivindica o se exige o se demanda como derecho a decidir, ¿no? Y ahí hay una convergencia total en el plano teórico, en el plano cultural, en el plano antropológico, y por lo tanto, no estamos ante una izquierda y una derecha, porque Esquerra Republicana tampoco es un partido clásico de izquierdas, ¿no? Estamos ante una conjunción, bueno, de lo que podría ser un partido radical en el siglo XIX, principios del siglo XX, un partido de matriz burguesa como es Convergencia, pero que hoy han hecho del derecho a decidir, digamos que el contenido, el único contenido y el pilar de sus reivindicaciones de carácter nacionalista. Y la cuestión está ahí. La cuestión no está en la lengua, la cuestión no está en la tradición, no está en la cultura, no está en la historia, ¿no? Esos siguen siendo elementos objetivos, necesarios para justificar un discurso, pero eso ya no es determinante. Esa es mi apreciación, ¿eh? Por eso yo creo que acabemos hablando precisamente de eso, ¿no? Del derecho a decidir, que yo entiendo que ahí está la cuestión, ¿no? Quizás no, aunque a alguno nos pueda sonar o pueda resultar quizás un poco pesa ahora, ¿no? Pero yo creo que sí es importante remontarnos a la historia e intentar ver esto del nacionalismo donde hunde sus raíces, ¿no? Fijarnos, aunque sea brevemente, no voy a daros una clase de historia porque muchos de los que estáis aquí me la podríais dar a mí, o sea, no se trata tanto de eso, pero sí de mirar en clave histórica, ¿no? De volver, sí, la mirada sobre las dos grandes corrientes del nacionalismo prácticamente, hasta nuestros días y entrar de lleno en la cuestión de la secesión, ¿no? De lo que Andrés de Blas, tras la caída del muro de Berlín, llamaba la década de la secesión, ya hemos pasado de la década, ¿no? Que él hablaba de los 90 como la década de la secesión, perdón. Y en lo que hoy reside, yo entiendo, la clave para comprender este movimiento y esta reivindicación, ¿no? Que es la clave del derecho a decidir. Si hablamos en clave histórica, pues yo creo que podríamos decir que el nacionalismo, ¿no? Eso que algunos dicen discutido, discutible, que es nación, bueno, no se depende del contexto, es un concepto discutido, discutible, bueno, es un... Dice Sartori que los conceptos políticos no son exactos, o sea, perdón, no... Sí, exacto, no son exactos, pero sí son precisos, ¿no? Sí tienen un significado preciso. Y su significado se explica en la historia, dice Sartori, ¿no? Por eso, cuando nos acercamos a la política, a los conceptos políticos, pues es importante acercarse a distintas dimensiones de lo político, y una es la dimensión histórica, porque el concepto histórico se forja, perdón, el concepto político se forja en la historia, ¿no? Y el término nación en esto es clave, ¿no? Es un término clave. No sé si habéis leído El hombre y el estado de Maritén, pero en el año 42 Maritén, en plena Segunda Guerra Mundial, dice, bueno, la filosofía política tiene que hacer un esfuerzo para definir qué es Estado, qué es nación, qué es sociedad política, bueno, pues en esas estamos todavía, ¿no? Es decir, en El hombre y el estado aparecen esos conceptos más o menos, definidos, Carlos y Tomás, que están aquí, han sido alumnos míos del máster, están diciendo, mira, esta ya está, ¿no? Porque seguro que les he hecho leer esos textos, porque considero que son fundamentales, y quiero decir que sigue siendo una cuestión, bueno, controvertida y objeto de discusión, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de nación? Pues yo creo que es bueno que vayamos a la historia, ¿no? Y en nuestra historia más remota, pues el concepto de nación se sitúa fundamentalmente en el siglo XVII, en el momento de la quiebra de la unidad imperial y de la unidad religiosa, ¿no? Europa deja de ser una unidad religiosa e imperial, por lo tanto, política. En Europa aparecen múltiples estados que se conforman en torno a un poder centralizador, que es el poder de la monarquía, y surge además el pluralismo religioso, ¿no? En ese contexto, es el contexto en el que se forja el concepto de estado-nación en el que nosotros seguimos viviendo hoy, ¿no? Una nación que va configurándose en torno o debido a un poder centralizador, a un poder político centralizador. Yo ahora no me importa. Un modelo monárquico en este caso, ¿no? En un modelo de antiguo régimen muy concreto, pero ahí surge ese concepto de estado-nación que, digo, es el concepto en el que nosotros nos seguimos moviendo, ¿no? Ese concepto de estado-nación y esa forma de estado-nación cambia fundamentalmente con la época moderna, con la Revolución Francesa y con la Revolución Americana, ¿no? Por dos vías distintas, además, ¿no? Porque la Revolución Francesa y la Revolución Americana, siendo las dos revoluciones burguesas y liberales, podríamos decir, ¿no? O al menos burguesas, sí. En el sentido de que no son revoluciones populares, ¿no? Aquí es fácil explicar esto. En otros lugares se sigue teniendo la idea de que la Revolución Francesa es una revolución, bueno, la clásica lectura marxista, ¿no? Bueno, pues no, es una revolución fundamentalmente burguesa, como lo es la Revolución Americana, como lo son las revoluciones del siglo XIX. Puesto que ya dice el propio Marx que el sujeto revolucionario del XIX o sea, el gran sujeto revolucionario es la burguesía y que pasada la etapa de la burguesía, ahora le toca a la clase obrera, ¿no? Pero la burguesía tuvo también su etapa revolucionaria, ¿no? Y en ese sentido, las grandes revoluciones políticas de matriz liberal, pues las protagoniza la burguesía, ¿no? Yo creo que ese cambio se produce fundamentalmente con esos dos acontecimientos revolucionarios, pero en nuestra tradición, la mayor influencia la tiene la Revolución Francesa, ¿no? Lo que algunos teóricos de la política e historiadores dicen, ¿no? El gran acontecimiento revolucionario no es que los revolucionarios franceses le cortasen la cabeza al rey, ¿no? Que eso históricamente se ha hecho muchas veces, ¿no? Y el tiranicidio ya se ha practicado. La revuelta comunera probablemente es la primera revuelta moderna, más en la línea de lo que luego será la Revolución Americana, ¿no? De un pueblo que le exige al rey el cumplimiento de las leyes viejas, ¿no? Y por lo tanto, y se lo exige para frenar su poder absoluto. Yo veo bastante claro, digo, lo que dicen algunos teóricos de la política y del constitucionalismo, que el gran acto revolucionario de la Revolución Francesa es haber creado un nuevo sujeto político, que es la nación, ¿no? Frente a un orden estamental, frente a un pueblo, vamos a decirlo así, distribuido en estamentos, con una representación funcional, según el papel que cada uno de esos estamentos juega en el orden social, y en un mundo, por lo tanto, marcado por la función social y por los privilegios, el gran acto revolucionario es haber dicho la nación es una, no tres, ¿no? O sea, el gran acto revolucionario es que en los estados generales se reúnan todos los franceses, simbólicamente, ¿no? Pero ese es el gran acto. Hemos engendrado un sujeto político nuevo. Le hemos cortado la cabeza al rey y hemos coronado a la nación, de alguna manera, ¿no? Y hemos creado, pues eso, un nuevo sujeto político. Y ahí se inicia lo que en la teoría política se llama la tradición liberal o la corriente, el que podríamos llamar del nacionalismo liberal, ¿no? Que es la que sostiene que nación es ese grupo humano de hombres iguales en derechos y libertades que habitan un mismo territorio, que tienen derecho a gobernarse, por lo tanto, que se pueden autogobernar, que deciden cómo quieren ser gobernados y quién quiere que les gobierne. Ese es el gran acto de autodeterminación, ¿no? Y cuando hoy, de hecho, hablamos de autodeterminación en sentido interno, no en sentido internacional, externo, sino en sentido interno, estamos todavía diciendo lo mismo, ¿no? Un pueblo se autodetermina en la medida en que decide sus propias leyes, o sea, decide cómo quiere ser gobernado, aprueba leyes, es capaz de aprobar un texto constitucional, no obedecer sencillamente a la tradición, sino de engendrar un orden político nuevo, de darse un orden normativo nuevo, de elegir a sus gobernantes y, repito, de decidir cómo quiere ser gobernado y quién quiere ese pueblo que les gobierne. Sobre el principio de la igualdad sustancial, bueno, lo de la igualdad sustancial es un decir, porque sabemos todos muy bien que el producto de las revoluciones liberales del XIX es un primitivo Estado de Derecho, pero no es un régimen democrático, ¿no? O sea, eso de que todos los franceses somos iguales, pues depende, unos más iguales que otros, ¿no? Las mujeres no votan, las religiosas y los religiosos tampoco, porque tienen superior, entonces, como tienen superior, no pueden pensar de manera autónoma, son dependientes, la mujer también es dependiente, por eso no vota, el obrero tampoco, porque cómo va a votar si no llega a final de mes y no paga impuestos, si no contribuye al bien de la nación, pues porque va a decidir qué se hace con ese dinero, ¿no? Además no sabe leer ni escribir, quiero decir, es un concepto de igualdad, bueno, es que el concepto de igualdad acaba siendo siempre relativo, ¿no? Pero quiero decir que las afirmaciones o las declaraciones de derechos se construyen sobre ese principio teórico, que yo creo que tiene un valor innegable, pero que luego sabemos que a la hora de la verdad, en la práctica política, pues esa igualdad, pues depende, unos son más iguales que otros, ¿no? Pero sí que es muy importante, yo creo, que en esa tradición nacionalista, que es la que hemos conocido mayoritariamente en Europa, o al menos en un sector o en una parte del mundo europeo desde el 18-19 fundamentalmente, sí que existe esa afirmación rotunda y radical de la igualdad entre todos los ciudadanos de un mismo territorio, ¿no? Todos constituimos una nación, por eso constituimos una asamblea nacional, porque la nación se constituye en una nación, no en muchas, ¿no? No en muchos grupos, sino en un grupo, por eso os decía, ¿no? Muchos dicen, ese es el gran acontecimiento revolucionario. ¿Qué sucede en el siglo XIX? En el siglo XIX, en el que prácticamente todos los estados europeos, bueno, todos, un gran número de estados europeos se han ya conformado como estados nacionales, España, Francia, Portugal, Gran Bretaña, claro, queda un macroestado, porque los imperios en el fondo son macroestados, ¿no? Queda un macroimperio, un gran imperio ahí, el imperio austro-húngaro, y luego quedan dos realidades dispersas, disgregadas, que son Italia y Alemania, que no constituyen un estado nacional, y que en el siglo XIX viven un proceso de constitución nacional, ¿no? De unificación. Esto sería muy largo de explicar, pero la confrontación clásica, ¿no?, entre alemanes y franceses, eterna, ¿no?, que en el siglo XIX, finales, en el último tercio del XIX, parece que la ganan los alemanes frente a los franceses, de alguna manera, ayuda, ¿no?, a la construcción de esa unidad nacional alemana, un pueblo que ha dado al mundo grandes literatos, grandes filósofos, grandes músicos, y que no es una nación unida, ¿no? Entonces, a Alemania le queda unirse, constituirse en una unidad nacional. Y lo hace sobre una tradición distinta a la tradición francesa, que es lo que hemos llamado la tradición romántica, ¿no?, o el nacionalismo orgánico, el nacionalismo romántico, el que se basa fundamentalmente, no en elementos subjetivos, como sería el nacionalismo de matriz liberal, revolucionario francés, sino en elementos objetivos, la tierra, la lengua, la patria, el origen, la tradición, es un nacionalismo mucho más excluyente, ¿no?, porque, ¿quién es alemán?, pues, el alemán es el que habla alemán, el alemán es el no católico, el alemán no es judío, ¿no?, muchas veces se define por oposición, el alemán no es polaco, ¿no?, bueno, es un nacionalismo basado fundamentalmente en lo que se llaman los elementos objetivos, elementos de tipo cultural, ¿no?, repito, lengua, historia, tradición, costumbres, y que, de alguna manera, también es un movimiento de oposición a los procesos de unificación liberal, unificación administrativa, política, cultural, lingüística, jurídica, económica, es la vieja tensión entre lo particular y lo universal, ¿no?, o entre lo concreto y lo universal, entre lo particular y lo global, la tradición romántica de alguna manera es una reacción frente a la uniformidad liberal clásica, ¿no?, lo vivimos en España en el siglo XIX con la constitución de Cánovas, ¿no?, con la constitución restauracionista, ahí es cuando se produce la gran reacción de los nacionalismos periféricos de matriz más romántica como podía ser el caso vasco o el caso catalán y ese es el error muchas veces, seguir pensando que las reivindicaciones nacionalistas hoy en Cataluña, yo no puedo hablar del caso vasco, puedo hablar más del caso catalán, a veces el error es pensar que existe una línea de continuidad, ¿no?, que no se ha roto entre esas viejas reivindicaciones nacionalistas, las defimonónicas y las actuales reivindicaciones de tipo nacionalista, yo creo que eso se quiebra, eso, ahí ha habido una quiebra, lo que pasa es que la quiebra no ha sido muy evidente porque la ha liderado en la sombra un partido político que es Esquerra Republicana de Cataluña y en la imagen pública otro partido político que es Comerciencia Democrática de Cataluña, ¿no?, pero la quiebra interna sí se ha producido, aparentemente creemos que seguimos estando en el mismo, en la misma tradición pero yo os decía al principio, yo creo, bueno, yo sostengo, ahora tendría que haber alguien que me dijera que no es así, pero yo sostengo que esa vieja tradición es ya un reducto, es muy pequeña, hoy el tema es otro, bueno, os decía que de alguna manera esa tradición romántica es una reacción frente a la uniformidad constitucional, económica, política, aquí podríamos hablar de muchas cosas, pues la supresión de las propiedades comunales, la supresión de los gremios, bueno, hay distintas reacciones contra el liberalismo, ¿no?, y una es la tradición romántica nacionalista, ¿no?, una de ellas, es una más, ¿no?, como puede ser el marxismo, como todas son distintas y cada una tiene su propia justificación, pero son reacciones, ¿no?, bueno, y así avanzamos en Europa hasta el año 1914 en el que ese macroestado que os decía, ¿no?, que está ahí en el extremo empieza a vivir un proceso interno, lo vive desde finales del siglo XIX, de hecho, hay una buena parte del magisterio de León XIII que está dedicado a la cuestión nacional tanto en el imperio austrohúngaro como en Irlanda, ¿no?, como en Polonia, país al que, por cierto, los papas no han tratado nunca demasiado bien en la historia, hay que decirlo, ¿no?, o sea que es una cuestión efervescente, ¿no?, Polonia, bueno, los pueblos que luego, gracias a un presidente estadounidense, vamos a llamar nacionalidades y el caso irlandés, ¿no?, el imperio, el imperio se quiebra, ¿no?, el imperio austrohúngaro se quiebra y se quiebra por razones políticas con justificaciones de tipo teórico nacionalista, ¿no?, bueno, pueblos distintos que hablan lenguas distintas y que se van afirmando su identidad por relación con esa tradición nacionalista de matriz romántica, una segunda guerra mundial en la que el hecho nacional juega un peso muy importante y una solución que nos viene de Estados Unidos, ¿no?, fijaos que curioso, o sea, un país que impide dentro de su interior con una guerra la cecesión del sur y que viene a inocular a la tradición europea, el famoso principio de las nacionalidades según las famosas 14 principios de la doctrina Wilson, ¿no?, y dice, bueno, a estos europeos les vamos a arreglar la cosa con un principio, el principio de las nacionalidades, que dice que a cada nación cultural le corresponde su propio Estado, ¿no?, y así, pues, nacen muchos Estados de la fragmentación de esa unidad imperial, con lo cual, sobre la mesa ya tenemos otro problema, ¿no?, la afirmación de que la existencia de una nación cultural justifica y legítima la constitución de una nación política. Yo, y quiero, vamos, supongo que esto nos genera problemas porque, claro, si yo acabo diciendo que España es un Estado plurinacional, pues, igual aquí alguno sale y dice, oye, bueno, pues, es que en Europa hay muy pocos Estados que sean homogéneos nacionalmente, todo depende y aquí sí que entra el depende cuando nosotros hablamos de nación de que estemos hablando, ¿eh?, por ejemplo, la doctrina social de la Iglesia habla de nación cultural sin ningún problema, ¿no?, lo que no justifica es que la existencia de una nación cultural legitime la constitución o la transformación de esa nación cultural en una nación política. ¿Por qué? Y este me parece un dato importante por lo que luego acabaré diciendo sobre la cuestión del derecho a decidir. Porque para la doctrina social de la Iglesia el sujeto político es el pueblo, no la nación. O si queréis lo puedo decir de otra manera. el sujeto del Estado no es la nación porque el Estado no tiene sujeto. O sea, concepción orgánica del Estado pues no es la concepción de la que participa la doctrina social de la Iglesia. Luego, el Estado no tiene sujeto, no lo tiene. Y la nación no es el sujeto del Estado. Claro, si yo digo esto, ¿no?, y ahora digo es que la nación española es el sujeto del Estado español, pues no. Porque el Estado español sujeto no tiene, el Estado es una maquinaria. No voy contra la Constitución diciendo esto, pero creo que es un tema que ya que estamos, que nosotros, que los que estamos aquí podemos hablar libremente, que estas cosas además no se plantean, o sea, buena parte del problema que tenemos es porque no se afronta el significado real, histórico de estos términos, ¿no? Bueno, nosotros creemos que la nación española es el sujeto del Estado, pues tenemos un problema porque entonces somos una parte del Estado y el pueblo nunca puede ser una parte del Estado, ¿no? En qué teoría política nos movemos y en qué concepción de la política nos movemos cuando usamos esos términos. Eso es muy importante. Yo hablo desde la lógica de la doctrina social de la Iglesia, también de la teoría política, pero si mis convicciones están en la doctrina social de la Iglesia, ¿no? El Estado no tiene sujeto y el pueblo no es una parte del Estado. Yo creo que el término más adecuado si queremos hablar desde la perspectiva como católicos desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia es el término de sociedad política o incluso si queréis de comunidad política. A veces los papas no se aclaran mucho, pero es mejor hablar de sociedad política, la sociedad que se organiza políticamente y que en su proceso de organización política constituye, constituye, de ahí el término constitución, constituye un Estado que es un instrumento jurídico-político que sirve a la garantía y protección de los derechos, deberes y libertades de los sujetos y también de las naciones que constituyen esa sociedad porque oye, si vosotros a mí me preguntáis ahora y Cataluña es una nación, pues yo no tengo ningún problema en decir que sí. Ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias de esa afirmación. Puede ser una nación cultural si España no es una realidad culturalmente uniforme. Eso no contradice el principio de la unidad, ni el de la cooperación, ni el de la solidaridad. Es bueno también que sometamos a revisión todos estos términos porque todo esto genera tantas polémicas y como yo creo que no hay más solución que acabar encontrando instancias que faciliten la construcción de puentes para solucionar esto, pues hombre, una buena cosa es purificar el lenguaje. Entonces, yo creo que no tenemos que tenerle miedo a esto, sobre todo nosotros. Cuando esto ya se maneja en clave partidista es diferente, pero yo creo que en nuestras claves esto es distinto. Bueno, el problema de todo esto en buena parte viene, os digo, de la disgregación del imperio austrohúngaro y de esa maravillosa solución que Estados Unidos le da a Europa, ¿no? A cada nación cultural su propio estado. Bueno, pues seis años después, o sea, ¿qué seis años después? Veinte años después del fin de la Primera Guerra Mundial tenemos otra guerra mundial, ¿no? En la que la cuestión nacional ya trufada de imperialismo, anexionismo y además nacionalismo en buena parte, sobre todo en el caso alemán, nacionalismo orgánico combinado con una doctrina totalitaria y demás, pues nos lleva a donde nos lleva, ¿no? Cuando termina la guerra la cuestión nacional no es un problema en Europa, el problema en Europa es la construcción de la paz y la ONU no nace para resolver la cuestión nacional, nace para promover las relaciones de paz entre los pueblos y la declaración de derechos humanos surge porque el mundo jurídico y el mundo político es consciente de que el bien más dañado en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial no son las naciones, son las personas, ¿no? De ahí ese giro que se produce en el derecho y en la política desde una tradición muy positivista hasta una tradición más yusnaturalista que es la que triunfa tras la Segunda Guerra Mundial precisamente para responder a ese desastre. ¿Cuál es el sujeto más dañado entre el año 14 y el 19 y el 39 y el 45? El ser humano. Si hay que proteger a alguien, ¿no? Hay que proteger a la persona. Y claro, toda la tarea de Naciones Unidas y la propia razón de ser de las instituciones que nacen de Naciones Unidas y la propia Declaración Universal de Derechos responden, os decía, a un giro en el mundo de la política y en el mundo del derecho hacia una corriente de matriz yusnaturalista, más o menos, podríamos decirlo así, ¿no? O que intenta hacer frente a un positivismo que ha permitido pues fundamentalmente lo que ha pasado durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esto dura cuarenta y tantos años, ¿no? Porque en el año 89 Europa vuelve a enfrentarse a una cuestión nacional que es la desintegración del Imperio Soviético y la emergencia de nuevos estados nacionales que han vivido durante muchos años sometidos al totalitarismo comunista soviético y que ahora buscan, ¿no? su libertad. Bueno, pues la disgregación de la antigua Yugoslavia, la disgregación entre la República Checa y la República Eslovaca, bueno, todo un fenómeno en el que por un lado se juntan las ansias de independencia y de libertad de los pueblos que han estado sometidos al yugo soviético y por otro lado vuelven a emerger por razones de tipo cultural, un pluralismo lingüístico, histórico, cultural que había sido ahogado y asfixiado por tantos años de imperialismo soviético, ¿no? Y Europa vuelve a entrar en otra fase, esa fase que os decía Andrés de Blas, que es un gran estudioso del hecho nacional y de la cuestión nacional en Europa, pues llama la década de la secesión y el problema empieza ya a plantearse de otra manera, ¿no? Porque ahora el problema ya no es constituirme en estado de dependiente, es desgajarme de una unidad política primaria, ¿no? Tengo derecho a desgajarme, reivindico mi derecho a la secesión. Bueno, eso pasa en la antigua Yugoslavia, eso pasa en la antigua Checoslovaquia, ¿no? Hay quien dice tengo derecho a la secesión, o sea, yo tengo derecho a irme, ¿no? Y pasa, ¿no? Empiezan los croatas, bueno, como los croatas son católicos y amigos de los alemanes, pues Alemania reconoce la independencia croata y Roma también, porque, hombre, ¿cómo vamos a dejar solos a los pobres croatas, ¿no? Y bueno, y eso es un dominó que no hemos acabado de calcular demasiado bien, ¿no? En las reivindicaciones nacionalistas que hoy dominan en Cataluña, el derecho a la secesión, por supuesto, es un elemento fundamental, ¿no? Es el derecho a irme, el derecho a desgajarme de una unidad a la que pertenezco y de la que quiero separarme. Pero en realidad la clave del derecho de esa secesión no está tanto en el derecho a irme, ¿no? Sino en la razón de fondo por la que yo esgrimo ese derecho a desgajarme de una unidad política primaria y ese es el derecho a decidir. Yo entiendo que la cuestión del derecho a decidir no tiene que ver solo con la cuestión nacional, tiene que ver con un nuevo enfoque en la lógica de los derechos humanos. O sea, la cuestión del derecho a decir afecta a la comprensión de los derechos humanos, no solo a la cuestión nacional, sino a la cuestión de los derechos humanos. Y aquí estamos ante dos tradiciones, una tradición clásica que es la que sostiene que los derechos humanos se fundamentan en la dignidad humana, en la igualdad y en la esencia de la naturaleza humana y ahí nos juntamos gentes de procedencias muy distintas, no necesariamente todos hijos de cosmovisiones religiosas, pero ahí podemos participar muchos, pues por ejemplo un teórico del derecho como Norberto Gobio, no creyente y socialista, pues participa de esa visión y la defiende, es decir, esa es su lógica o esa es la lógica, os he citado antes a Sartori por hablar de teóricos de la política, pues bueno, contemporáneos que se mueven en esas líneas o pensadores, filósofos de la historia y del pensamiento, teóricos como Isaia Berlín o, pues no sé, teóricos de la política de origen judío, más del mundo anglosajón como puede ser Leo Strauss, bueno, toda esta gente participarían de esa visión, ¿no? de la visión que sostiene que los derechos humanos, la razón de ser o la lógica de los derechos reside en la dignidad del hombre en la naturaleza humana, pero nos encontramos con una lógica distinta, totalmente distinta, que es la lógica de quienes afirman lo que hoy se llaman los nuevos derechos civiles, ¿no? No existe una naturaleza dada, no existe un dato objetivo de la dignidad, lo que existe es una voluntad del individuo de decidir y disponer libremente sobre sí mismo, ¿no? eso es el derecho a decidir, eso es el derecho a decidir y eso tiene una matriz dicen fundamentalmente Bobbio para quien le interese ya ir como al origen más remoto de esto, ¿no? Bobbio y Isaías Berlín dicen que el origen de esta concepción está en la filosofía kantiana, ¿no? en Kant, no porque Kant dicen ellos sea el padre del derecho de autodeterminación entendido en estos términos pero sí es el padre de la autonomía moral, del principio de autonomía moral que llevado a sus últimas consecuencias nos lleva a decir que el hombre es libre en la medida en que se libera plenamente de cualquier tipo de condicionante histórico, económico, cultural, religioso, biológico, político, de manera que el derecho a decir que es la máxima expresión de la libre disposición de uno mismo es sinónimo de libertad verdadera, de libertad auténtica, no de libertad entendida como libertad negativa, ausencia de coacción, sino en sentido de libertad positiva, libertad para, por eso el derecho a decir no es solo una reivindicación teórica, necesariamente tiene que ser una reivindicación práctica y además es un derecho que se concibe de manera individual pero también de manera colectiva porque se puede predicar de la persona pero se predica del individuo, se predica de los grupos, se predica de los pueblos, en un nuevo agente social dice Sartori que son las minorías intensas, él les llama minorías intensas, minorías con una fuerte capacidad de presión social cuya reivindicación se basa siempre en la secesión, la insatisfacción de sus reivindicaciones se paga con la secesión que no tienen por qué ser además dice Sartori necesariamente minorías nacionales pueden ser minorías culturales pueden ser minorías económicas pueden ser minorías políticas puede ser el movimiento LGTB da igual son minorías intensas que amenazan con la secesión si sus reivindicaciones de libertad no son reconocidas no son satisfechas yo entiendo que la clave del derecho está ahí eso es lo que hoy se está reivindicando eso es lo que está de fondo hoy en el nacionalismo en Cataluña que ya no es la vieja reivindicación de bueno somos una nación cultural porque hablamos una misma lengua mentira porque somos siete millones y medio de catalanes según la lógica de que catalán es el que vive y trabaja en Cataluña pero no todos hablamos catalán o sea que ya no compartimos sólo una lengua ya no compartimos sólo una tradición porque si decimos que catalán es el que vive y trabaja en Cataluña pues los que no han nacido en Cataluña y que han emigrado desde los años 50 sus hijos cuya tradición materna y paterna no es de origen puramente catalán entendedme bien no lo digo en términos excluyentes sino simplemente de identificación o las corrientes migratorias que en Cataluña proceden fundamentalmente del norte de África también por razones de política lingüística y de política nacionalista pues entonces ya no podemos apelar a esa nación cultural ¿no? ¿a qué apelamos? apelamos a nuestro derecho a decidir porque la máxima expresión de nuestra libertad reside precisamente en la liberación plena y total de cualquier condicionante ¿no? sólo seremos verdaderamente libres si podemos liberarnos de cualquier condicionante por eso si os fijáis en las reivindicaciones del derecho a decidir no hay ningún tipo de consideración moral porque es un derecho que se reclama de manera absoluta no en clave relacional jamás el tema ya no es si podemos o no podemos votar o podéis o no podéis votar al resto de los españoles eso sería una cuestión práctica ¿no? sino los propios enunciados teóricos jamás se plantea como un derecho de tipo relacional es un derecho de matriz individualista puro y duro me da igual si el individuo es uno o es una unidad nacional o un supuesto pueblo me da igual pero es uno luego hay otro elemento muy importante en el derecho a decir que no es sólo el dato de la conformación de uno mismo sea de la liberación de cualquier tipo de condicionante sino que es el principio de la voluntad el principio de acción política es el principio de la voluntad lo pensado lo deseado lo anhelado debe convertirse en un hecho debe poder llevarse a la práctica bueno eso es algo muy utópico en el sentido político y algo también muy marxista bueno estos no tienen nada de marxistas pero bueno el marxismo y el liberalismo en eso coinciden no sé si se lo decía el otro día Alberto no sé si habéis visto la política hay la política la película Pride bueno pues si no la habéis visto yo os la recomiendo porque esa película pone muy bien de manifiesto como determinadas tradiciones socialistas y liberales han confluido en la defensa del derecho a decidir por eso pueden confluir posturas políticas que a vosotros os parecen tan vistos desde fuera y dicen esto es como se van a entender bueno porque en el fondo hay una misma concepción antropológica y acaba habiendo una misma concepción cultural la segunda clave como yo os decía es la cuestión de la voluntad que me parece muy importante algo de lo que tampoco nadie habla la voluntad no es un principio de acción política no puede serlo de ninguna manera del mundo el simple yo quiero ¿no? el imperativo de mi voluntad no puede ser un principio de acción política no no puede serlo o si puede serlo si medimos la política en términos de imposición o de de triunfo del más fuerte ¿no? si hablamos desde ahí sí pero el yo quiero no puede ser un principio de acción política ¿no? eso también es algo que en la doctrina social de la iglesia está claro ¿no? el yo quiero no puede constituir una realidad comunitaria yo quiero ¿no? no es un principio suficiente para constituir una realidad comunitaria esa sería la segunda cuestión y y la tercera cuestión que en la que bueno la que querría que reparáramos y y y y termino ¿no? es que eh os deis cuenta y penséis desde estas claves que para quien defiende el derecho a decidir como la máxima expresión de la libertad ¿no? en términos de autonomía plena y total del individuo y quien entiende eh ese derecho a decidir desde la lógica de la voluntad los argumentos legales no sirven ¿no? no sirven no tienen ningún valor y ahí es donde un partido ahí es ahí está una de las eh ahí está uno de los grandes saltos cualitativos que ha dado un partido como Convergencia Democrática de Cataluña ¿no? eh lo legal la ley como garantía de derechos y libertades deja de tener sentido para una reivindicación del nacionalismo hecha en clave del derecho a decidir ¿no? ¿por qué? porque el derecho ya no se concibe como garantía ¿sí? sino como expresión de la voluntad cuando el derecho se concibe como expresión de la voluntad eh es fundamentalmente porque hay una concepción a ver entendés bien lo que voy a decir una concepción voy a decirlo una concepción total de la democracia y de una democracia entendida fuera de la tradición constitucionalista claro para quienes sostienen el derecho a decir en estas claves que yo os estoy planteando la democracia es el gobierno de la mayoría o el gobierno de la parte mayor y el derecho es la expresión de la voluntad de esa mayoría con lo cual lo que también está en cuestión aunque a veces no nos demos cuenta es el propio concepto de democracia y el propio concepto de estado de derecho o sea la ley es expresión la ley es garantista o la ley es la expresión de la voluntad es el concepto clásico de soberanía que maneja Rousseau por ejemplo ¿no? el concepto russoniano de soberanía ¿no? la ley es expresión de la soberanía la soberanía como poder absoluto no hace falta que despótico sino absoluto en el sentido de que es un poder que no se puede compartimentar que no se puede distribuir que no se puede dividir que no se puede repartir ¿no? por eso también aprovecho para decir que el concepto de soberanía es un concepto extraño a la doctrina social de la iglesia para nosotros es un concepto extraño porque soberano solo es Dios todopoderoso solo es Dios ¿no? entonces el concepto de soberanía para nosotros pues no pues es un concepto que no tiene que no tiene significado es verdad que Juan Pablo II habló de soberanía cultural ahí nos metió en un lío enorme ¿no? santo pero nos metió en un lío enorme con el tema con toda su doctrina sobre la cuestión nacional y sobre el concepto de soberanía espiritual y soberanía cultural y demás pero en clave política pues es un término que vuelvo a deciros ¿no? para nosotros para nosotros no tiene sentido ¿no? yo creo que este es un dato importante esas tres cuestiones de las que yo os hablaba ¿no? y la última para mí es muy importante o sea la concepción que tengamos del derecho es muy importante ¿no? si nosotros creemos que no existen leyes anteriores o sea que lo prepolítico no existe y que no hay leyes a las que o sea no hay leyes anteriores a las que atenerse pues el resultado es el que vemos y el que hemos visto hoy que no es un espectáculo es la demostración palpable de que la constitución española ha dejado de ser una garantía para convertirse en una coacción ¿no? pero yo os decía vamos a intentar ir más allá de lo mediático lo mediático es lo que hemos visto pero lo que hemos visto es una expresión de esta convicción el orden constitucional como orden jurídico jurídico político ha dejado de ser un orden garantista para ser visto como un orden coactivo puramente coactivo ¿no? que legitima necesariamente la reivindicación revolucionaria de las CUP diciendo o apelando al derecho a desobedecer ¿no? entonces claro igual el problema es mayor es mayor del que pensamos ¿no? porque a veces si el problema se queda en 400 alcaldes con 400 varas de mando unas cuantas banderas independentistas y un presidente de la Generalitat agotado porque es una figura yo creo que bastante agotada si el problema se queda en eso pues uno dice esto es fácil resolverlo ¿no? pero igual el problema es mayor yo creo que el problema es mucho mayor que eso por eso digo yo lo que veo no me como decimos en catalán ni frío ni calor ni frío ni calor quiero decir me molesta sí pero yo creo que el problema es lo que a ver yo no yo es mi interpretación y mi lectura pero bueno es la que la que puedo compartir con vosotros yo creo que el problema de fondo es lo que está detrás un problema antropológico gravísimo que tiene consecuencias jurídicas y políticas enormes un replanteamiento del modelo clásico del estado de derecho que podemos criticar mucho las declaraciones de derechos pero cuando hablamos de estado de derecho no hablamos de cualquier forma de estado no hablamos de cualquier estado hablamos de un estado que cree en el imperio de la ley en el sometimiento de todos a la ley y no cualquier ley sino una ley justa luego las leyes serán injustas pero el estado de derecho sigue creyendo que el objeto de la ley es la justicia no la expresión de la voluntad de una mayoría está en juego el concepto de democracia pero la democracia es el gobierno de la mayoría por lo tanto de la parte mayor o el gobierno de todos y para todos también está en juego esto y luego está en juego la propia concepción de la libertad política entendida como os decía en clave de libre determinación de uno mismo libre disposición de uno mismo yo recomiendo y con esto termino creo que se lo decía te lo decía a ti Alberto y seguro que lo hablamos Jordi y yo el otro día yo recomiendo que leáis el preámbulo a ver si lo digo bien el preámbulo de la ley de reforma del matrimonio o sea la última reforma del código civil en materia de matrimonio la ley que se ha llamado el divorcio exprés yo recomiendo que leáis el preámbulo de esa ley porque yo creo que ahí está buena parte de la clave la voluntad de la parte como principio a tener en cuenta y la libertad de liberarse del otro para ser plenamente libre eso es lo que dice básicamente el preámbulo porque un modelo transitorio es un modelo coactivo para la voluntad y la libertad y por lo tanto el Estado debe convertirse en el garante máximo de esa expresión máxima de libertad que es liberación del otro liberación de cualquier condicionante incluido el otro yo creo que ese preámbulo nos da muchas claves y desde ahí esa socialdemocracia que representa la línea zapatero y otros tantos y que en Europa pueden representar determinados sectores de la socialdemocracia ha encontrado un filón con el liberalismo más clásico y más radical por eso os digo ved la película Pride donde lo que se pone de manifiesto es la confluencia entre las reivindicaciones de distribución y las reivindicaciones de identidad identidad de género de identidad nacional da igual de identidad y ahí liberalismo liberalismo clásico no liberal sí liberalismo clásico y ciertas corrientes socialdemócratas pues oye o sea han encontrado ahí se encuentran muy a gusto porque están defendiendo lo mismo muy bien vamos a empezar el diálogo ah sí sí parece sí claro bueno un saludo un saludo